Hola a todos, soy Ignacio García Vieira, director del Festival Internacional de Jazz, el evento que organiza la Agencia Córdoba Cultura desde el año 2009. Y en esta oportunidad los quiero invitar a seguir recorriendo pasadas ediciones del festival, en este blog, en este ciclo que hemos llamado Réscate del Festival. Los dejo con las voces de los protagonistas. Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Saldaña, quería invitarlos a ver este tema que hicimos en el concierto del Festival Internacional de Jazz de Córdoba en el año 2016 junto al grupo de D.B. Caniza. La verdad que fue una hermosa noche junto a mis compañeros, a muchos músicos invitados y amigos que se sumaron. Y personalmente el placer de acompañar a este gran referente y baterista como lo fue el Bebe. Con esta formación estuvimos muchos años tocando juntos, desde temas propios hasta muchos clásicos de jazz, versiones. Y nada, en este tema que vamos a ver ahora es un tema de guitarrista de la banda que se llama Santiago Di Cristófano y lo acompañamos junto al saxofonista Jerónimo Galo, a Bebe en batería y yo en bajo. Esa noche fue en Cocina de Culturas, que es un lugar hermoso, muy cálido para ir a tocar y también para la gente que va a ver un espectáculo ahí, lo disfrutan muchísimo. Y quería agradecer a la gente, a la organización del Festival Internacional de Jazz y a la gente de la Agencia Córdoba Cultura por haber hecho este homenaje para Bebe y por sobre todo mantener este festival que junta tantos músicos y durante tantos años que es tan importante para nuestra cultura y que nos permite disfrutar de muchos grupos internacionales, nacionales. La verdad es importantísima la movida que hacen hace tantos años. Bueno, espero que les guste el video y les dejo un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 y felicitarlos siempre porque tiene un nivel de excelencia por los invitados que vienen del exterior por los músicos nuestros que les puedo decir por el nivel de profesionalismo que tienen desde la organización a cargo de Nacho García Vega y toda la gente que trabaja para el festival realmente es un orgullo para nuestra Córdoba querida bueno a mí me tocó la última vez que toqué fue en el 2017 o 16 solamente no recuerdo bien pero no el 2017 fue así un cierre que hicimos en el aquí en el parque de las texas un día hermoso donde bueno fue un público también numeroso al aire libre en un lugar espectacular y hermoso y ahí tuve también el otro placer de compartir con dos grandes músicos como Claudio Gardone Claudio es este entre otras cosas un gran rosarino un gran gran músico gran persona y bueno él ha sido músico de tecladista de espineta y regador también durante los últimos diez o once años de la carga de Luis y también estuvo el gran Fernando Caballero conocido por su con sus trabajos diversos y bueno su trayectoria aquí en Córdoba y no solamente con su banda sino como docente también la orquesta sinfónica de la provincia fue una experiencia realmente muy 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 linda para nosotros y creo que sin duda para el público también porque respondió respondió fervorosamente y se lo agradecemos así que bueno va todo mi agradecimiento a que se hagan estas cosas tan tan importantes a nivel nacional y internacional porque creo que si bien se hacen en muchos lugares pero Córdoba es una provincia con un caudal permanente de músicos de muchos géneros y debe ser tenido en cuenta como lo es en este caso por la gente del festival así que bueno les mando un gran abrazo a todos y va una parte de aquella hermosa tarde también agradezco a Mary Burua que participó cantando dos canciones gracias así que bueno les mando un abrazo a todos gracias no ni 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 Bien. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video